con este horario en que cuando baja el sol es como que tenemos la posibilidad de la charla, de encontrarnos. Hoy nuevamente, como hace un año, ya en esta cuarta jornada de esta sexta edición de la semana de la cultura que organiza el Instituto de Artes Folclóricas Hermanos Ábalos, a su director, el profesor Alguien Barrera, a todos sus integrantes, me gustaría que le metemos un aplauso el primero de la noche. Hoy con novedades interesantísimas como que una película que se ha estrenado según muy pocos días en Buenos Aires y que tiene una profunda investigación trabajada sobre la música del tango, sobre el folclore porteño, en donde hay un trabajo realmente interesantísimo que por primera vez lo vamos a tener en Río Cuarto, la película Pichuco, está su realizador, tenemos todo listo, así que también será una jornada como la de ayer, llena de alegría, llena de emociones. Quiero contarles que además, esto lo estamos transmitiendo con radio, estamos saliendo en directo con la Salamanca para el 96.5 FM Pago del Fist de Río Cuarto, 105.9 Radio Regional del Centro de Oliver, Radio Espanenca de Areco en San Miguel, José C. Paz en la provincia de Buenos Aires, 102.5 de la frecuencia mandulada Radio La Fortuna, en la ciudad de San Miguel Rosario, provincia de Santa Fe, y en la 104.5 FM Voces de Maldonado, República Oriental de Uruguay, los saludamos desde aquí, desde Río Cuarto. Ahora, qué importantes los sueños, ¿no? Ayer teníamos a jóvenes músicos sobre el escenario y hablábamos desde sueños con Nacho Abad, con Paola, hablábamos desde que nos conocemos hace muchos años, vengo aquí, a Paola Bernal, y hablábamos de cómo uno va encontrándose año a año y cómo uno va siendo fiel a sus sueños, a sus inquietudes, ¿no? Digo esto porque ser un sueñero es alguien que trabaja de soñar, que ejerce el sueño como una forma del ejercicio del arte. Los chicos, a uno de ellos muy conocido como guitarrista, ya que tiene una larga trayectoria, ha sumado a su amigo, al grupo, y se trata de Nelly González Atunduaga, nacido en Camiri, en Santa Cruz de la Sierra, en la República Hermana de Bolivia, que ha integrado coros y, bueno, y ahora se ha integrado a este sueño que Jesús, Jesús Amaya, guitarrista, compositora, arreglador, que el mismo amigo, que también hace de técnica, de armonía, que estuvo en la escuela de Raquel, en Luz de Giro, Jesús Amaya Trío, Pablo, el largo dúo, Jesús Amaya en la cuerda floja, Jesús Amaya en la 432, AB positivo, y actualmente haciendo este señuelo, sueñemos, perdón. Quiero que lo recibamos con un aplauso a los chicos que van a inaugurar esta noche aquí en la Casa de la Cultura. Un aplauso muy importante para que vengan a ofrecer esos sueños de esta casa y de tanto. ¡Sueñemos! ¡Sueñemos! Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Te abracó la noche, la oscuridad arraigó con vida, que te aderirá. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos, frotan como hilos, te besé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo, te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te abracó la noche, la oscuridad arraigó con vida, que te aderirá, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos, flotando oídos, te besé en la noche, con un sabor desaparecido, que se fue contigo. Gracias por venir un martes, ¿no?, porque aquí tenéis ganas de salir un martes de la casa, nos pasó, bueno, anoche, nos pasó casualmente, que decimos, tocamos el coro de la noche en la Plaza de las Américas, uno sabe que tiene capacidad de edición de las personas, ¿quién va a venir un lunes a la sala de las Américas?, era igual el festejo de los 171 años de la independencia de Bolivia, ¿no?, y hubo 1.500 personas, gente parada, o sea, hermosísimo, y esta noche todavía con más gente que uno puede estar, ¿sí?, ¿todo bien?, todos Juliana, nos escuchamos vosotros, un aplauso, el sonido. Meri González, más que un gol a la frente de Pampa, por la frente de una plancha. Muchas gracias. El tema que a continuación vamos a ofrecerles, pertenece a quien, aquí le debemos el nombre, con un favor de Juan del Mole, una canción que se titula, ¿cuándo?, así que, ojalá les agradezco. Juan del Mole ha gustado, tiene muchísimas canciones, no conocido por ahí como Cato, sino como Barrieto, tiene muchísimas canciones. Suelero, pero acabo de ponerse eso, o sea, pero vamos a hacerlo porque se llamó ¿cuándo?, ¿cuándo?, que fue una de las primeras. ¿cómo suena? Bellísimo. , , cuando te despierves валhalla, con el cuerno de alguien bien solo que me hice el sueño manso de la ciudad sin miedo al movimiento y al dolor cuando ya no te llevas casi nada de sangre en la granja de papel y una rio besada en la mirada ni quiera más afaro que la piel como parecen los días esos anjos de luz y una vez no describí en la alegría que hemos olvidado volviendo con los besos a subir yo me alivio con una quimera que vamos a resolver a brindar y los brazos de mi padre las canteras y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra no, no, no no no, no Me rige a la parte la pasión Y no hay que vivir a la piel de amarte Pelando sobre el campo del reloj Si no somos humanos ni lo posible Viene siempre la pena de lo pronto Esa patria de gritar se vive En este tiempo olvidado de Dios Yo digo que mis sabidos amores Son fuertes y ven más que yo Son gigantes de nuestros dolores Que alientan este propio corazón Yo me alimento con una quimera Ante los ojos tan soledad brillan Los brazos de mi madre las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va 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 de autoridad en su mamá instrumental vamos a acompañar con la armónica y nos ponemos a disfrutar de la cualidad interpretiva de Jesús vamos yendo vamos yendo con tres minutos de la armónica así se llama esto y esa es la explicación vamos yendo se fue mi primer tema no hice mucho más porque tampoco y sin letras o sea que la sabía si alguien quiere tararear y se le ocurre alguna letra de algo me deja un papelito de sabía y por ahí alguien dice que tiene letra algún día vamos yendo vamos yendo rápido vamos yendo ¡Gracias! 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 ¡Fabuloso! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo solamente... No quiero hablarlo... Si no quiero... A nosotros de acá nos respetan exactamente igual. Sí, ellos se pagan bien, eh... Te atienden bien Salimos del programa, la fusión... Así que no sé si en Dario, por algún lado, por ahí... No sé si en Dario, Barrea, eh... Susanos... Acá hay... Acá hay... Señores, ¿Qué sería? ¿Me tiro pato en el lujo? No, no, señores, también es del Instituto de la Comisión las votamos en la próxima elección ¿hay que votar o no? yo sea no bueno, che, lindo explicando esto de los cambios de instrumento en realidad no es por querer pero en fotos no, porque tenemos muchos ahí, así que lindo vendemos, si quieren comprar la última que sale 8 la de 2017 12 con un banco de 7 8